Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno chicos, estamos yendo a una feria aquí en el lugar donde estamos, así que les quiero mostrar más o menos cómo es la feria. Es la primera vez que yo voy a ir a una feria aquí, así que va a haber bastantes actividades para los niños, se puede comer allá, de repente van a haber muchos shows, así que acompáñenos, les voy a mostrar cómo es allá en la feria. Y bueno chicos, empezamos el vlog de la semana. A la feria que les comenté, la verdad que justo salió solcito, así que vamos a poder disfrutar del día. Y bueno, así que parece que va a estar, va a haber shows, y bueno, venden de todo para comer. Así que les voy a mostrar más o menos cómo está. Oh wow, hay juegos para niños. En realidad hay bastante actividad. Bueno chicos, como pueden ver, hay juegos para niños, así que vamos a ver qué van a hacer hoy día. Chicos ven, parece que va a haber conciertos, ¿no? Y acá la gente puede traer un mantel para que se sienta a comer. Va a haber bastantes actividades. La verdad que este es el club de rugby, así que es bastante amplio. Y nada, así que la gente va a divertirse. De hecho hoy día hay bastantes cosas. Inclusive hay juegos para niños, ¿no? Juegos para niños. Bueno, así que vamos a ver qué hacemos. Cualquier cosa les voy a estar grabando. El camino, la actividad que vamos a hacer hoy, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me disparas! 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 ¡Pues no me disparas! ¿Te interesa hacer un poco de cero? Sí. ¡No me disparas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 El clima está un poco feíto, parece que hoy iba a llover. Por rato sale el sol, por rato se pone todo nublado y ahorita está empezando agarruando. Así que va a llover. Escuchen el sonido. Va a ver chobo, va a ver chobo hoy día. Están bailando ya. Te voy a mostrar. Bueno, acá este es un área de historia, de lugar. Local history. Sí, me encanta la historia. ¿Te gusta la historia? Sí, me encanta la historia. Sí, pero... Sí. He estudiado arqueología en la universidad. ¡Ah, wow! Encontraron esto hace dos mil años, chicos. Hace dos mil años encontraron esto en el área. ¿Ya? Hay panichis. Sí, no, es bueno. Este es Neolithic. Este fue hace cinco mil años. ¡Ah, wow! Este es un arqueología neolithic. Así que, de vez más, cinco mil años. ¡Wow! Esto se usó. No lo usó. No lo usó. No lo usó. Así que solo empezaron a hacer. Y no lo usó. ¡Ah, wow! Y luego, estos son prehistóricas oxbóneas. Así que este animal está extinto. Pero este es de la Bronze Age. Así que está hace tres mil años. ¡Ah, wow! ¡Ah, wow! De los animales que llenaron el cifre. En Poplington también. ¡Wow! Y abajo tenemos cosas de la Víkinga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! Lo que pasa es que... George tiene la historia de los vikingos. ¿No? Y siempre se encuentran... ¡Ah, ok, ok! Y esto es un arqueología de los vikingos. Así que siempre se encuentran... ¡Ah, ok, ok! ¡Muy bien! Y esto es un arqueología muy raro. ¡Wow, wow! Es muy impresionante que tengamos eso. Sí. Sí. Y esto es un arqueología desde el siglo XX. Así que hace 1500 años. ¡Ah, wow! Muy interesante. Sí. 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 Así que antes... Según la historia, York fue un lugar de vikingos. Los vikingos vinieron a York. Y bueno, por eso hay muchos... Cuando excavan, muchos arqueólogos se encuentran, ¿no? Cosas que fueron de los vikingos. ¿No? En la ciudad de York hay un museo especialmente de eso. Miren, chicos. Interesante. Ajá. ¡Oh, wow! Estas son las cosas que encontraron. tal vez la ciudad de York. ¡Oh, wow! ¿ отк? No hay nada. 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 Es que es... ... y es que está aquí. Miren, chicos. Me dieron este libro para poder leer. ¡Miren qué interesante! Aquí hay mucha historia. Así que me gusta. Mira No, 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 no Sofía! Sofía! ¿Dónde se pone? ¿Qué te gusta? Sí. ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gusta de choco? ¿Qué te gusta de choco? ¿Y qué hacen con eso? ¡Bien! 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 ¡Oh, Sofía! ¡Oh, sofía! ¡No! ¡Sitete, sitete! hola chicos bueno ayer ya no les pude grabar porque empezó a llover y la verdad que ya nos vinimos en cuanto paró llovió llovió así que ya nos vinimos estuvimos en casa así que ya no grabé mucho así que no les comento que más tarde voy a salir con una amiga voy a encontrarme en York nos vamos a ir a tomar un cafecito así que pero esta vez voy a llevar a Sofía porque Dave está trabajando así que de repente les comparto algo pero bueno acompáñenme ahora que estoy preparando el almuerzo voy a preparar lasaña lasaña al estilo Karina ustedes saben que a mi a mi hijo le encanta todo lo que es pastas así que como está en vacaciones lo estoy ingredientes con este plato favorito que le encanta a Mateo y Dave y bueno a mí también así que sigamos con el blog bueno chicos yo ya he picado los ingredientes que voy a poner a lasaña como pueden ver ahí tengo la cebolla picada tengo un poco de ajo picado también y yo le pongo a mi aderezo para la salsa boloñesa le pongo poro porque el poro le da un sabor muy rico a la salsa así que ya también ya piqué mi poro y también tengo aquí le pongo un poco de zanahoria rallada porque eso al final lo voy a licuar y entonces no se va a sentir la zanahoria pero si también es le da un rico sabor no no se siente la contextura pero si el sabor es muy rico en la salsa y bueno acá tengo mi carne molida tengo mi pasta de tomate que voy a usar para mi lasaña y también la lasaña que voy a poner no que es la pasta está de lasaña así que ahorita voy a empezar a hacer el aderezo chicas porque también tengo que hacer la salsa blanca que va encima no ustedes saben que van dos salsas la salsa la salsa boloñesa y la salsa blanca así que sigamos chicas tengo mi salsa boloñesa voy a proceder a hacer la salsa blanca chicas acá tengo mi salsa blanca que ya se está terminando de hacer así que ahorita voy a proceder a poner la lasaña y las salsas para poner al horno de masas voy a Gracias por ver el video. Bueno chicos, aquí he preparado mi ensalada fresca para almorzar con la lasaña y también he puesto pan al ajo como pueden ver en el horno y bueno mi lasaña ya está cocinándose y ya en un rato sale, les voy a mostrar como quedó al final. Ya está mi lasaña, así quedó, le puse como vieron le puse el queso parmesano y eso hace que se dore y bueno aquí está, acá está mi pan al ajo que ya también está y mi ensalada. Así que ahora voy a proceder a servir y bueno chicos ya nosotros ya cenamos, la verdad que tuve que cenar rápido, bueno ya almorzamos porque tuve que almorzar rápido porque ya me tengo que ir como les comenté. Me voy a encontrar con unas amigas así que vamos a ir juntas, ya Sofía está vestida con su ropita para irnos, nos vamos a York así que quería despedirme de ustedes del vlog de esta semana. Espero que les haya gustado el contenido, como pudieron ver, no pude grabar el día que fuimos a la feria porque empezó a llover y la verdad que nos tuvimos que venir a la casa. Pero bueno, así que comporte con ustedes la receta de la lasaña, no, 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 es nada complicado. Así que nada chicas, me voy despidiendo, de repente voy a postear algunas fotos de mi Instagram, así que los que me siguen voy a colgar algunas fotos. Y bueno chicos y chicas, conmigo será hasta un siguiente video. No olviden de compartir el video, regálame un like y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal. Yo soy Karina, una peruana viviendo aquí en Inglaterra. Bueno, nosotros ya nos despedimos, que tengan una linda mañana, una linda tarde y una linda noche. Bye bye, bye bye, bye bye.